A continuación, el devocional en contacto de hoy. La reflexión de hoy está basada en Efesios capítulo 2, versículos 4 al 7. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracias sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. La Biblia está llena de amor. Comienza con la creación de Dios, al separar la luz de las tinieblas, al llenar el firmamento y al crear todo ser viviente. Incluso, después de que Adán y Eva pecaron, el amor de Dios no disminuyó. En lugar de condenar a sus hijos, prometió salvarlos. A medida que la historia continúa, vemos el amor de Dios al morar con su pueblo en el desierto, en la tierra prometida y en el exilio. Incluso cuando Israel dudaba y desobedecía, Dios permanecía fiel, y por su amor no los abandonaba en ninguno de sus sufrimientos. Pero no se detuvo ahí. La Biblia nos dice, El amor de Dios transformó al mundo. También nos transformó a nosotros para que pudiéramos amar más y cumplir el llamado de nuestro Señor y Salvador. A medida que se acerca la Navidad, dedique tiempo para orar y darle gracias a Dios por su inmenso amor. Pídale que le ayude a recibir su amor por completo y que le presente muchas oportunidades para compartirlo.